Fue saqueado del yacimiento arqueológico de Piedras Negras y tras una mediación de la Unesco casi 60 años después, finalmente ha sido devuelto por su actual propietaria. Guatemala recupera este fragmento de estela real maya. La estela fue detectada durante la subasta en París de una colección privada de arte precolombino, por lo que el gobierno de Guatemala logró detener su venta y conseguir su devolución a través de la Unesco. La pieza de 48 por 46 centímetros y 18 kilos de peso honra al rey número 4 de Piedras Negras. A partir de ahora se expondrá en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, algo que representa un gran logro para este pueblo que por fin tiene consigo algo que le pertenece y que además forma parte de su identidad.